Hemos tomado el campamento de la alianza, uníos a nuestro... ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Qué tal, Majón? Y bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm. Soy Ori, pues aún no me conoces. Y es importante que antes de ver la partida, te suscribas y nos te dasle deslikes, y me dejes en los comentarios aquí abajo, y me sigas en las redes sociales y en Twitch, que es donde hago los directos. ¡Vamos para allá! Me gusta, el humor por repetición es algo que siempre me ha gustado. Bad pick, bad pick, cañón de Alterac. ¡Ok, cañón de Alterac! Pues... Pues, 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 pues... ¿Qué tal la Heisenburger? Me apetece una Heisenburger ahora. ¿Qué cojo? Zagara es la clásica, pero siempre juego Zagara. Vamos a prepiquear chula, a ver si... por casualidad. Y si no, pues ya veremos. ¡Todo bien! ¡Por aquí! ¿Tú qué tal? Aquí, creando magia. ¡Ran a rodar! ¿Y cómo era lo otro? Ya se me ha olvidado. Se me ha olvidado... ¡Uy! Se me ha olvidado mi propia magia. ¡Se me ha olvidado mi magia! ¡Ehm! Chilo hace un montón que no lo juego. ¿Jugamos un Chilenso? No, no, no. Pero tengo que ganar, tengo que ganar. Ya jugaremos este tipo de cosas cuando esté... El platino, que la gente se comportará mejor. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es que es un hechizo, Heisenburger. Estoy invocando el poder. ¡El poder de los ancestros! ¡Vamos, Zagara! ¡Robot Wizard! ¡Vape Gang! Porque la gente siempre juega a Liming. En serio, juega a otras cosas. Hace como yo. Yo nunca juego a Zagara. Mira, Zulgin y Falstatt. Me gusta. Falstatt, Zulgin, Zagar... Vale. Zulgin me gusta de main DPS. Necesitamos ahí quizá un Bruiser que cubra línea. Aunque Falstatt venía bien. Y, mira, la Blanca DC. Estupendo. Y además han quitado la muerte de Garros. Está bien, los descartes. El equipo enemigo ha quitado Zul. Y Caerzas. Me parece. Me parece adecuado. Sí, sí. Gente siempre juega y banea lo mismo. ¡Uh, carnicero! Eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba y nunca me inspira confianza. Pero la última vez me cayó la boca el carniceril. Fue un buen carnicero. También aprovechó ahí Garrosh Zense. No tendrá yo nada de tanque. Y nosotros previsiblemente tenemos un TC que quizás se lo robe. ¡Oh! Muradín. Me gusta. Me gustan los Muradín. Bueno, me gustan los Muradín. Cuando estén en equipo no hacen ni el huevo. Entonces asumo que alguna vez en mi equipo enemigo tampoco van a hacer el huevo. Pero la mayoría de veces son una especie de amalgama de vida inmortal. Va a estallar el obús. Ok, carnicero, Zulgin, Zagar, TC, Medina Blanca. Un pick de anti-autoataques en el equipo enemigo. Ahora probablemente es lo que va a caer. Teniendo Zulgin, carnicero. No sé qué decir, Superflow. Depende de lo que se alargue la partida. Cuanto más se alarga la partida más posibilidades tiene el carnicero de merecer la pena. Pero claro, tiene que como mínimo hacer la misión. Ok, ellos no tienen mucho puseo y nosotros tenemos a Zagara y el resto pues que luchen. Yo lo veo bien. Ah, veremos. Y de enjambre acabará con vuestras cosas. ¿Qué cosas? No lo sé, pero acabará con ellas. Acilo volátil, como debe ser. Y vamos para allá. Debería acostumbrarme a decir los talentos que me pongo siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Claro que a veces la cosa va rápida, estoy baroteando, haciendo magia y no me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo. Ya comenzará en 10 segundos. Ten seconds to go. Cinco, cuatro, tres, dos. Tiene carnicero bloqueo, vale. Yo voy directamente abajo y a meter presión, eh. Que comience la batalla. Zipe, zipe. Vamos para allá, vamos para allá. Zulgin, confío en que... Es que tenemos Zulgin y carnicero. Ambos tienen que escalar un montón. Eso no es bueno. No es bueno meter todos los huevos en la misma cesta, ¿vale? Esto es conocimiento ya ancestral. Si metes todos los huevos en la misma cesta y se te cae la cesta, pierdes todos los huevos. Así que que los dos de peces tengan que escalar es malo. ¡Dale, dale, dale! ¡Dame el poder! ¡Oh, Dios! Venga ya, venga ya. Menos mal que fallas. Porque eres así, eres así. Te pegas autoataques, pero yo te pego autoataques también. Hija de satans, eh. No sabes la que te va a caer, amiga. No lo sabes bien. Esperando en el seto aquí. Para empezar, esos te los comes. Llama, llama, llama. No ha comido nada, pero da igual. Pues Kira en el solo. Este es lo peor que podría tener, la verdad. Nuevos nexos. ¿Creéis que les pondrán algún tipo de decoración a los nexos? Aprovechando que... Que tendrán las habilidades. Esto va a hacer todo el rato lo mismo. Hija de perra, tú. No me he detido, de momento. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Es que estoy ya... ¿Sabe lo que hace esta malita Kira? No mola. No me he detido. Venga ya, me ha pillado, tú. Odi a Kira, odia a Kira. Debería haber tirado un back. No pasa nada, eh. Me vengaré de ella. Pero sabe lo que hace. Está claro que es una smurf. Está clarísimo que es una smurf. Así que lo que voy a hacer es mantenerme al margen y esperar al objetivo y ya está. El objetivo cae arriba, sí. Cuando tenga toda la vida puedo jugármela, pero ahí debería haberme ido. Soy tonto. Le esquivo al gancho. El primero. Con la activa hora de veneno. Irá mejor. ¿Por qué te vas? Está flipada. Está flipada si piensa que se puede ir de línea y dejarme aquí solo. Amiga. Que carnicero no es lo mismo que yo, eh. Carnicero ya es otra cosa. Te come. Te morrisquea. Tu piel de ébano. Y a lo mío. Y a lo mío. A seguir cucheando. Y ahora vendrá Kira, supongo. Pero ya sea tarde, al menos, para salvar esa torre. Ahora, guerreros. Capturad el campamento de prisioneros de la Alianza y proteged el nuestro. ¿Por qué me quieren matar? Cuatro tíos aquí abajo. ¿En serio? ¿Por qué no estáis aquí casteando? ¿En el centro? ¿Qué hacían los cuatro en el centro? ¿Limpiabais el campamento de verdad mientras todo el equipo enemigo me banqueaba? Eso es aprovechar el tiempo. Equipo. ¡Gracias! Zerlin Radar. Zerlin Radar. Sí, sí, es verdad. Los Zerlis o Zerlin Radar. Zerlin Radar. El radar es lo que le da la magia, ¿vale? A la conjuración. Al hechizo. Por supuesto. Vaya equipo que tengo, amigos. Me han bajado cuatro a gankear. Mientras tanto, todos estaban defendiendo. Y le estaba a tiempo, al equipo enemigo le da tiempo a subir y castear. Sin oposición alguna. Very well. Very, very well. También he intentado jugarse la moradín como un tonto pensando que no venían tantos. Que era solo moradín. Y después me he visto rodeado por los cuatro. Y después me morir por sus pecados. Vale, me he matado. Si ahora aguantáis, retiro todo lo dicho. Dios mío, retiro todo lo dicho. Sois unas máquinas. ¡Máquina de radar! ¡Máquina de radar! Pesadillas, pesadillas. Pesadillas, pesadillas. Bueno, al menos ahora sigue al casteado. Necesito el Nidus. Hasta entonces no me empano de que vienen. Aún así ha sido worth it, ¿eh? Se trata de push for the win que les den for the race. No, no, no. Ahora vienen. Eso sí, un ping del equipo molaría, ¿eh? Sería súper chulo. Un ping rollo. Cuidado que te van. Me voy a apoyar. Estoy harto de que me banquen. ¡Venga, en serio! ¡Gracias por los ping, amiga! ¡Gracias por los ping! Nada, tú. Nada, ya. No vuelvo a subir. Es mi melena blanca. No debería haber subido, debería haber tirado esto. Soy tonto, soy tonto, soy muy tonto, ¿eh? Me han comido aquí la moral con los banqueos. Vamos a mutear a toda la gente. Y voy a centrarme en lo que tengo que hacer, que es tirar esa fortaleza. ¡Granos de verdad! Me han comido, me han comido la moral. Lo tienes súper fácil para banquearme. Murayn, Kira, y Yipi. Mi equipo ni me pinguea cuando baja alguien que no sea Kira. No bueno. Claro, amigo, claro. Hay que ser putre para tirar eso con toda la vida. De verdad. Y hay que ser putre, chica. Y hay que ser putre, chica. Y abajo van todos tus amigos, por supuesto. No puede ser de otra forma. Es incapaz de luchar sola. Tienen que venir todos sus amigos. Y vale, pero lo puedo poner desde base. Ya decía, no he puesto el nidos, pero lo puedo poner desde base. No problema. Y hay que ser lamerzuelos, ¿eh? Con las rotaciones de cuatro. Madre mía. Y lo bueno es que no les pasa factura. Aquí, ¿por qué no hay nadie puseando? Me lo explicas. Se están haciendo el boss. O sea, ya podéis hacer este boss. Juego con bots. Juego con bots. Estoy convencido. ¿Qué? 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 A lo mejor llego, eh? Lo dudo bastante, porque he hecho las cosas súper mal. ¿Qué eso es flecha? Un boss. Yo me lo esperaba. A ver si las medusas de mi equipo aprenden un poco. No pasa nada, porque estoy tirando tranquilamente. Pero vamos, que me invito a usar la cocorota. Uy, he tirado pasteles y se han pasado. Nadie ha visto nada. Me va a romper el nido. Me va a romper el nido. Gracias, Dios. Me está tirando lo de melee porque no me acerco, ¿verdad? Así que tengo el plan. Bien hecho, Oli. Bien hecho. Donde está, en la parte de abajo. ¿Por qué me he metido? Porque a veces me he miscliqué algún campeón. Adelante. Eso no lo puedo defender yo solo. Vale, pues me voy arriba a tirar. Whatever. Vosotros veréis, amigos. Vosotros se veréis. Se veréis. Se veréis. Se veréis. Tienes segundos. Parece que lo aguantan porque el equipo enemigo se va, ¿eh? Tengo el nido súper lejos. A ver si llego antes de que nadie se muera. ¡Sangre intruente! ¡No te miras, Esperanza! Venga, va, que tiene que defender el centro mientras resucite la gente. Yo voy a tirar arriba. Y ensayamos una doble fuerte gratis. Vámonos de aquí, que esta gente es de rankeo rápido. Que nos lo conocemos ya. ¡Fuerte destruido! Matata esa, por Dios. ¿En serio, ETC? Están haciéndose el Elysia. Hay que meter presión, amigos. ¿No veis que son pocos? Este cajón. ¡Oh, Dios! Bien hecho. En la puta vida me llevo una acutación, ¿eh? Por cierto. Claro. Ahora que me han matado, entrad rápido. A saco. Es el mejor momento. O sea, no entréis antes. Ahora. Venga. Rápido. Menos mal que poco a poco yo voy aquí mermando las defensas. Porque vamos. ¿Cómo vais? Bueno, carniceros, no estoy de las carnes. 27 este. Y yo no puedo que me haya pagado por esta partida. Tengo que cubrir todo el mapa y llegar a tiempo para ayudarse en esto. Y después no me cura ni siquiera. O sea, GG. Milena Blanca. Milena Blanca. No me he fijado bien en su build. No me he fijado. Yo no me he fijado bien. Milena Blanca. esto no lo puedo hacer si me acerco aquí no me lo va a hacer racking mira que está desmontado por dios gracias aprenda lo que son gankeos de 4 eso si ahora no puedo subir más carne para el carnicero tengo que poner unidos abajo cuantos cordoncitos soy el único que se ocupa del mapa verdad que es como debe ser pero mientras tiene que hacer algo me están persiguiendo bueno doble mutalisco vamos obedezco no esto no es necesario lo tienes que hacer por favor ay mierda no debería haber puesto pero da igual aparecerá otro esta peña va a estar haciendo un boss de nuevo en cuanto pueda o sea ya podéis estar haciendo un boss vosotros es delinzrelat adelante adelante hay que liberarlos ¡Mutalisco! ¡Mutalisco, Rodal! ¡Mutalisco, Rodal! ¡Qué tonto es él! Mira, va, ese objetivo tiene que ser nuestro. Vamos a plantar cositas. Elige un talento. ¡Mutación completada! ¡Obedece! ¡Mutación completada! 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 De milagre, no me ha pillado, por cierto Si yo voy aquí, ¿no tengo rango? Pues me escondo ¿Qué tal, Sigma? ¿Cómo estás? La triste, la llamaremos Kira la triste De ahí sacaron el nombre de la película ¿Y no me ha roto el Nius antes? Clar, que cosa más rara, ¿no? Vamos a cubrir aquí, a tener visión Estoy harto de que nos hagan bosses in the face ¡Acabas de morir! Ay, ¿por qué pongo esto aquí? Que me lo va a romper el terremoto ¡Fek! ¿Por dónde me lo rompe? ¡Uh, terremoto bueno, gracias! De acuerdo La alianza está haciendo prisioneros una vez más Demostradles que ningún orto permanece a presa ¡Uf! ¡Vaya nos apurando las camisas! ¡No! Nuestras tropas capturadas Yo no lo creo en las risas ¿Qué acabas de echar? Vámonos, vámonos Oh dios, te devolveré, devolver No me rompáis el nido, hijos de Paige Me he roto, me he roto Arrebatadselo a esos cobardes de la alianza ¿Dónde está mi equipo? He de poner babillas aquí, eh Cago en ti No me rompas esto, ni se te ocurra Destrucción, salvoconductal Vale, nos han hecho un boss Tampoco es tan grave Hemos hecho el de arriba y están presionando De hecho están presionando for the win ¿Voy con ellos o hago esto? Veinticinco segundos Vale, me he quedado ¡Bin! Perfecto ¡Salvoconducto, Nidale! Es el resumen de la partida Sí, sí, sí Ha habido un poco de sufrimiento Pero sobre todo al principio Que me han rankeado cuatro veces Me he muerto cuatro veces En los primeros tres minutos Pero es que eran muy cergers Después la cosa ha ido mejor He ido mejor, he cubierto mapas No ha estado mal No ha estado mal, no ha estado mal Maestro de asedio Como debe ser Gonzaga ahora ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!